La Biblia La Biblia Tengo ya mis chicas a mis pies Pero únicamente caí en tu red Solo una meta deseo alcanzar Acercarme a ti para poderte disfrutar Cuesta siempre que haya mujer Tengo que tenértelo si no moriré Buscaré Una ocasión Una ocasión buscaré Una ocasión Para poderte arropar Son cinco años ya de verte pasar Caminando a casa muy cerca del bar Siempre intentando poderte hablar Si sin conseguir nunca nada más Es un paso que hace poco para esperar Y son las logras que te llegan a odiar Y busqué Una ocasión Una ocasión Y busqué Una ocasión Una ocasión Y busqué Una ocasión Y busqué Una ocasión Pero algo falló Ya ocurrió Mi corazón se aburrió Y busqué Hasta stats Y busqué Una ocasión Y busqué Y busqué Y busqué ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!